A ver, sí, es cierto, hay parón y quizá por eso pensabas que yo iba a parar de hacer vídeos, pero vaya, nada más lejos de la realidad, a mí me gusta mucho hablar en internet y encima aquí a vosotros parece que os gusta también, nada me da razones para dejar de hablar con vosotros. Ahora en serio, es una etapa de cuatro semanitas de parón de Fórmula 1, de actividad y tal, pero va a seguir habiendo vídeos por aquí y donde tampoco voy a parar de hacer contenidos en la plataforma morada, ¿vale? En la plataforma morada voy a seguir ahí día sí día no más o menos y haremos cositas, pues no sé, pero haremos de Fórmula 1, haremos otro tipo de cosas, en fin, todos los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Sí me acuerdo de ponerlo correcto, porque cambió hace poco el usuario de Twitter y el usuario de esa plataforma morada y no sé si está cambiado en todas las descripciones de los vídeos, eso es algo que lo pensé después. Pero, en fin, ¿sabéis qué está haciendo la Fórmula 1 ahora y así loco en la noticia y así decís, joder, que bien y las noticias, fons, así da gusto suscribirse a este canal. Ah, no, espera, que no estoy suscrito todavía, que no me he dado cuenta que el 45% de usuarios que veis estos vídeos no están suscritos. Suscríbete al canalete, es gratis. Sí, efectivamente, he perdido el hilo de lo que está hablando. Volvemos para allá, la Fórmula 1 y el formato sprint, ese formato que os apasiona, que os encanta, ¿verdad? Bueno, a uno de cada tres, más o menos, va a implementar o al menos los equipos de Fórmula 1, que esto es lo importante, van a implementar, o se han puesto de acuerdo, perdón, mejor dicho, en un nuevo formato de clasificación, que no es muy diferente al que tenemos ahora, pero que había una opción de hacerlo muy bonito y han dicho, no, esto estaría demasiado bien, mejor nos lo cargamos, ¿vale? Ya sabéis que hasta ahora las Spin Races, que van a debutar este año en Baku, en Azerbaiyán, precisamente en el siguiente Gran Premio, estaban compuestas de unos Libres 1, unos Libres 2, perdón, unos Libres 1 en la sesión de clasificación, unos Libres 2, una carrera sprint y la carrera del domingo, ¿vale? Y en Australia, ¿vale? Empezaron a discutir los equipos de la posibilidad de sustituir los Libres 2 del sábado, que son completamente inútiles, por una sesión de clasificación a una vuelta, ¿vale? Es decir, hacer una sesión de Libres el viernes, una clasificación que decidiera la parrilla del domingo ese viernes por la tarde, una clasificación a una vuelta como las de antiguamente, como las de hace 20 años, que molaban bastante, menos que las actuales, pero bastante, el sábado, que esa clasificación a una vuelta decidiera la carrera del sábado por la tarde y el domingo salieran tal y como quedaran en la del viernes. Es decir, era perfecto porque estaban preparándose para que la carrera del sábado los pilotos pudieran ir a saco, porque no corrían el riesgo de perder posiciones para la salida de la carrera importante de verdad, que es la del domingo. Sobre el papel, me pareció una idea estupenda, es decir, nos quitan una sesión de Libres que apenas tenía utilidad y no la sustituyen por clasificaciones a una vuelta de los pilotos. Imagínate del último al primero saliendo a buscar vuelta, ¿vale? Los equipos han rechazado esta opción de la vuelta única, que ahora hablamos de sus ventajas y desventajas, y parece que en este momento existe un acuerdo total entre todos los equipos para que el viernes haya una clasificación que decida la parrilla del domingo y el sábado haya otra. Exactamente igual. Que esto es lo que menos me gusta de toda la historia, ¿vale? A priori, parece que los equipos están de acuerdo con tirar para adelante, que todos están de acuerdo con esto. No salió adelante lo de la propuesta de una vuelta, pero sí dos clasificaciones. Y que la parrilla de la clasificación del viernes dejara de decidir la del... Perdón, que la spin race no decidiera las posiciones de salida del domingo y que la del viernes decidiera, pues eso, el domingo y el sábado se hiciera como un día especial, ¿no? Una clasificación apuesta para el sábado y la carrera apuesta del sábado. Bien, mi opinión de todo esto, ¿vale? Porque la noticia está ahí, bueno, noticia hasta que la FIA no apruebe esto, ¿vale? Y no... y la FOM también. Aún falta porque esto sea oficial. A priori parece que están trabajando para que este cambio sea ya oficial en Baku, ¿vale? Dentro de tres semanas, lo cual me parece un poquito precipitado. Esto se puede haber hablado antes, pero bueno. Y... y veremos si sucede o si no sucede. Creo que a priori el cambio es positivo, ¿vale? Si nos quitan el hecho de que la carrera del sábado decida las posiciones del domingo, creo que automáticamente ya ganamos. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los pilotos van a poder tomar más riesgos en esa mini carrera, ¿no? Hasta ahora no tenía mucho sentido el concepto de mini carrera porque para jugarte un punto dos tampoco merecía la pena trompear y acabar afuera. Y salir último en la carrera importante del domingo. Lo que hacían muchos equipos, sobre todo de zona media de tabla, es yo no me la voy a jugar, me quedo por aquí a gustito y ya mañana en la carrera de verdad sumo puntos. Ahora, si hacemos que la clasificación del viernes, decía el domingo, ni una hipotética clasificación el sábado, decida los de ese sábado por la tarde y luego lo que hagas en esa sprint puedes ir a por todo o nada, me parece bien, me parece positivo y creo que es un avance en dirección al espectáculo con el cual ganamos todos. Pero, pero, estaba muy cerca de hacerlo muy bonito porque vamos a tener, parece ser, si esto sale adelante, dos clasificaciones exactamente iguales. Vamos a tener dos formatos de clasificación exactamente iguales. Se habla un poco por encima de que esa segunda clasificación, la del sábado, no sería tan larga como la primera. Es decir, consistiría, perdón, en el formato de Q1, Q2, Q3, que ya nos conocemos todos, y sería como un poco más corto, pero sería exactamente lo mismo. Y eso es lo que me parece muy confuso para el aficionado amateur o casual, ¿vale? Para el que no está todo el día como nosotros informándonos de este tipo de cosas, ¿vale? Va a haber mucha gente que está en el televisor el viernes del Gran Premio de Baku y diga, ¿qué está pasando? What is this? ¿Vale? Pues sobre todo los británicos, ¿no? Los de aquí no dirán what is this, dirán, ¿qué cojones? ¿Vale? Pero más o menos ya me entendéis por dónde voy. Creo que es un poco confuso, ¿no? Que dos sesiones exactamente iguales vayan una detrás de otra. Creo que era muy buena idea lo de la vuelta, el intento a una vuelta, los trice a una vuelta como teníamos en el año 2005 o 2006, creo que ya fue el primer año de Q1, Q2, Q3, hablo de memoria, ¿vale? No me acuerdo bien. Pero bueno, entiendo, claro, el gran handicap que tiene el formato de clasificación a una vuelta son las condiciones de pista. Cuando sale un piloto a primera hora tienen menos agarre en pista, obviamente, que el resto cuando ya han rodado más coches. Pero sobre todo lo más importante, si es una sesión con meteorología cambiante, de salir último a salir primero, dependiendo de si está seco y va a llover o si estaba lloviendo y se está secando, el handicap es abismal. Así que entiendo que es un handicap que ya existía en su momento con las clasificaciones a una vuelta, aunque en ese momento había más cartas en juego, ¿no? Porque muchas veces había coches que apostaban por hacer esa vuelta con menos gasolina, y salían así más delante en los grandes premios y luego ya repostaban y tal. O sea, depende de muchos factores, ¿vale? Dependía de muchos factores, pero sí que era muy bonito de ver, porque así al menos veíamos dos formatos distintos de clasificación. No tenemos el actual, que está increíble, que es de lo mejor que tiene la Fórmula 1, el Q1, Q2, Q3. Yo no quiero perder esto para nada. Y luego el formato a una vuelta para decidir esa carrera de sprint, ¿no? Que a mí me entraría dentro del concepto de espectáculo. Al final es, oye, esto del sábado es algo diferente, esto de la carrera de sprint es algo diferente. ¿De qué manera demostramos que esto es algo diferente? Coño, con otro formato de clasificación. Hacer exactamente el mismo, pero un poco más corto, porque los equipos, pues obviamente se están quejando de que no quieren gastar más piezas, que no quieren comprometer más fiabilidad de sus componentes, que no quieren gastar más juegos de neumáticos, tal. En fin, haber hecho un try a una vuelta. Tú imagínate que un piloto tuviera tres vueltas para salir, ¿vale? La de instalación, la del intento y un segundo intento, por ejemplo, ¿no? Que tuvieran esas tres vueltas cada piloto para poder conseguir un tiempo, ¿no? Y que salieran del último al primero. Sería espectacular y sería un aliciente más para, bueno, para que la gente viera esa sesión antes que unos libreros dos. Evidentemente, repetir el formato de clasificación del viernes, parecer una parrilla del sábado en ese sábado, sigue siendo mejor que esos libreros dos que no sirven para nada, ¿vale? Es decir, es mejor meter dos qualis de Q1, Q2, Q3, que dejar solo una quali para el viernes y el sábado meter unos insulsos libres dos en los que nadie va a probar nada. Pero, puestos a hacerlo bien, no entiendo por qué los equipos no han querido ir adelante con lo de la clasificación a una vuelta. Bueno, sí lo entiendo, sí lo entiendo, ¿vale? Es una putada por lo que os decía antes, los posibles cambios de condiciones meteorológicas y las condiciones de pista con las que se puede encontrar un piloto, luego otro, tal, tal, tal. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no insiste FOMI FIA para conseguirlo igualmente, ¿vale? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, era muy bonito, era muy bonito de soñar que eso pudiera pasar. Pero aún así, sí que creo que se consigue algo en lo que yo llevo diciendo mucho tiempo. Que había que separar esa carrera del sábado de responsabilidad para con la del domingo. Es decir, ahora tú lo que hagas ese sábado es... va a quedar ahí. No pasa nada, hombre. Y me entiendo que si irías una cafrada monumental y te llevas a alguien por delante, al día siguiente te podrán meter unas penalizaciones en parrilla. No creo que sea totalmente impune. Pero sí que vas a poder atacar a un piloto o pelear por posición sin miedo a que un trompo te haga salir último al día siguiente cuando estás peleando por un punto 2. Así que me gusta mucho. Es cierto que esto puede quitar algún aliciente para los equipos chiquitos que salgan desde atrás y les da igual quedar el 15 que el 20. Esto es verdad. Pero para todo el top 10 creo que hay razones para que un equipo de media tabla a lo mejor arriesgue a hacer con blandos una carrera entera y pruebe ponerse lo más delante posible. Me parece bien. Creo que hay un jueguecito ahí en este nuevo formato que a ver si sale delante. Por cierto, todavía no es oficial. El acuerdo está entre los equipos para hacer lo que os he dicho. Una sesión de libres 1. Una clasificación el viernes que decida la parrilla el domingo. El sábado un formato de clasificación Q1, Q2, Q3 más cortito que decida la carrera sprint de esa misma tarde. Y el domingo la carrera saldría en las posiciones que hubieran determinado las posiciones del viernes. Esos serían los formatos. Ya digo, hubiera sido muy bonito cambiar esa segunda sesión de clasificación por simplemente unas vueltas, unos instintos, una vuelta. Pero entiendo que no se han atrevido a hacerlo. Y aunque no esté de acuerdo, lo puedo entender. Es que si yo fuera un jefe de equipo no me haría mucha gracia que a lo mejor mi piloto saliera a una vuelta cuando ha empezado a llover o cuando tal. Lo entiendo. Vale, entiendo que es un formato que no estaba bien del todo. Lo que pasa es que me hubiera gustado tener dos formatos distintos. ¿Se podría haber inventado otro? Sí, pero sinceramente no se me ocurre mucho más. Entonces, bueno. Me gustaría a lo mejor un intento de estos como lo que hacen, creo que es la Indy 500, si no recuerdo mal. Voy a hablar de memoria. Pero la Indy 500 a ti te sacan el tiempo para salir, es tu promedio en cuatro vueltas. Es decir, tu tiempo medio en cuatro vueltas es el que cuenta de clasificación, no lo que haces en una vuelta determinada. Y de hecho no lo miden en tiempo, lo miden en velocidad media por hora. Bueno, estaría curioso también una cosa así un poquito tal. No lo sé. En fin, dejadme en comentarios vuestras opiniones qué formato preferiríais. Preferiría este formato que tenemos ahora mismo, el oficial, que es el de FP1, clasificación, FP2, Spin Race y carrera. Preferís el que se propone, el que parece que han llegado al acuerdo los equipos de Fórmula 1, de FP1, clasificación, clasificación que decide Spin Race, Spin Race y carrera. Preferís lo de clasificación es una vuelta, que os decía yo aquí y que ha desestimado la propia Fórmula 1, que esto ya es raro que vaya a pasar. Entonces, o a lo mejor os gustaba como estaba hasta ahora, que la carrera sprint del sábado decidiera las posiciones del domingo. A mí esto no me ha gustado nunca, creo que le quitaba sentido a la Spin Race. Pero bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar, evidentemente, dejar vuestros argumentos, vuestras razones. Y nada más, que vamos a seguir haciendo vídeos aquí en Fórmula 1, ¿vale? Que no os vayáis a ningún sitio, que en ningún sitio os está mejor ni más calentito que aquí. Seguidme en Twitter, ¿vale? FonsBG, seguidme en Plataforma Morada, FonsBG también. Si no está en descripción puesto, se me habrá pasado, ¿vale? Intentaré cambiarlo. Pero bueno, que eso, que muchas gracias a todos por verme y chao. ¡Suscríbete al canal!